¡Hola, niños! ¿Cómo están? Hoy, como cada semana, vamos a aprender un nuevo sonido de inglés. Hoy, como todas las semanas, vamos a aprender un nuevo sonido en inglés. Y el sonido es... C, 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 C. Some examples are... Cat, C, At, Cat. Cup, C, Up, Cup. Key, C, I, Key. Kite, C, I, T, Kite. Vak, Vak, Dak. Socks, 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 Socks. Now, we are going to do a dictation. Listen and write. Number one. Back, Back. Number two. Coat, Coat. Number three. Cup, Cup. Number four. Kangaroo, Kangaroo. Number five. Book, Book. OK. Thank you very much. And see you soon. Bye bye.